Aquí Noticias Visualizando los resultados que han obtenido el proyecto de cosecha de agua que este año 2013 se comenzaron a ejecutar los fondos de este proyecto por parte de la Alcaldía Municipal de Somoto en coordinación con otras instituciones gubernamentales En estos momentos nos encontramos en una de las represas podríamos decir una de las mejores represas que han obtenido los mejores resultados aquí en el municipio de Somoto Estamos en la represa de la finca de Doña Amparo Montoya una mujer que ha dedicado parte de su vida al desarrollo agrícola en lo que respecta a la producción de granos básicos, hortaliza y parte de la ganadería Una de las 12 represas que se construyeron este proyecto que ha sido contemplado dentro de la estrategia de desarrollo territorial rural Es por eso que nosotros les vamos a presentar parte de las impresiones de estos productores ya casi tres años que tiene esta finca y esta represa de estar emitiendo excelentes resultados El día de hoy se trata de la granos básicos que se construye el proyecto de la ciudad de São Paulo El día de hoy se trata de la granos básicos que se construye el proyecto de la ciudad de São Paulo El día de hoy se trata de involucrar familias que, digamos, han sido beneficiadas con el proyecto de cosecha de agua a través del CADER, de la Estrategia de Desarrollo Rural Territorial. Andamos grupos de familias beneficiarias directas. Vienen a conocer la experiencia, pues ya se les ha dado un proceso de capacitación. Ahora andamos haciendo intercambios de experiencias, conociendo esas experiencias vivas, vividas por el productor. Entonces, esta es una de las rondas y luego vamos a estar también en una ronda hacia la zona de Jalapa. Hemos tenido resultados muy buenos. En este recorrido de hoy vamos a ver una de las productores que ya tiene producción. A pesar de que la represa es reciente, es hecha este año, con las pocas lluvias que cayeron de primera, pero ya hay producción. O sea, esa es la garantía. Entonces, lo que nosotros estamos tratando es, con este intercambio, fortalecer los conocimientos adquiridos de las capacitaciones. ¿Usted siempre se ha dedicado a la parte agrícola? A las dos partes, canadería y agrícola. Antes de tener esta infraestructura, en lo que respecta a esta represa, ¿cómo hacía para sembrar? Solo sembraba cuando llovía, pues. Y si se paraba el invierno, se perdía la cosecha. Ahorita, pues, maíz, sorgo, que siempre lo sembramos, y frijoles. No teníamos conocimiento. Por lo menos estoy platicando con el señor, como le digo, y para que me empapé bastante de los consejos y todo, y voy a seguir al pie de la letra. Y espero que ya el próximo año sea yo la que esté dando ya las capacitaciones a la gente como se cultiva y se aprovecha la cosecha de agua. ¿En términos económicos, espera mejorar la economía en su familia? Claro que sí, porque en mi familia y en la población, porque antes yo llegaba con la época hasta diciembre, y después ya todos, se quedarían tres, cuatro trabajadores porque no había trabajo, y ahora ya con esto yo tengo trabajo para... Ah, es decir, genera empleo usted aquí. Claro que sí, bastante empleo. Y con eso que se siembra el maíz, como dicen, así, cerca. Entonces, cuando yo ocupo dos mozos, voy a ocupar ocho, le voy a dar empleo a más personas. Sin agua no produce nadie, a menos que esté en Jalapa en esos lugares o la costa. Pero aquí no. Tiene que depender exclusivamente del agua y las precipitaciones cada día son más raquíticas, son menos. Entonces, tiene que depender de esta cosecha de agua a través de laguna, que es lo ideal. Esto viene a resolver muchos problemas. Si tiene ganado, resuelve sus problemas de ganado. Si se quiere meter a la parte agrícola, lo hace. En la parte agrícola hay que tecnificar a través de fertilizantes, distancias de siembra, variedades que respondan al riego y una serie de factores. Y si es con la ganadería, buscar también plantas forrajeras que tengan un desarrollo rápido y suficiente cantidad de nutrientes. De manera que esto viene a solventar el problema que se tiene entre más grande la laguna, más área de siembra. Si cuenta con partes de arado, esto y el otro. Es una solución que ha caído como anillo al dedo. Y esto de cosecha de agua significa una retención de agua con unas características apropiadas para hacer esas retenciones. Necesitamos para esas retenciones que caiga una buena carga de lluvias y que esté en una parte alta para que la parte de abajo sea regable. Porque el objetivo de esta cosecha de agua es buscar cómo paliar la cuestión de los granos básicos. Seguir adelante con la parte alimenticia. Y en estos tres años, pues sí, hemos producido cantidades bastantes atractivas en cuanto a producción de maíz. También hemos sembrado frijoles y nos ha ido bastante bien con esta nueva tecnología. Y lo más importante para mí, porque yo soy ganadero, es la cantidad de biomasa, la cantidad de materia verde que hemos tenido para la alimentación de las vacas. Con la implementación del sorgo forrajero. Según el MACFOR, por ejemplo, los rendimientos productivos que se manejan tradicionalmente ahorita entre 8 y 10 quintales de maíz. Frijoles andan entre 7 a 8 quintales por manzana. En sorgo podría andar entre 8 y 10 quintales. O sea, los rendimientos son pésimos, bajos. Con esos rendimientos que se mantienen ahorita, es difícil decir que vamos a llegar al granero Centroamérica. Pero sin embargo, si usamos esta tecnología, si se aplica el agua, si el agua está permanente, porque hay que ver que esta agua también es un riego suplementario. Hay mucha alegría de parte de los productores que están iniciando con estas nuevas cosechas de agua. Es importante que ellos estén ávidos de experiencia, queriendo conocer las primeras experiencias. Y como ha sido tan positivo, pues yo creo que ellos van con unas ideas muy claras de lo que esto significa. Para mí también es una satisfacción poder transmitir toda esta experiencia que he tenido a lo largo de estos tres años. Es así como estos productores del área rural del municipio de Somoto han implementado estas nuevas tecnologías agropecuarias en el municipio. Han mejorado sus parcelas, han mejorado sus cultivos, mejorado una producción. Es así como está demostrado la teoría de la adaptación del cambio climático y por supuesto la sobreproducción de granos básicos en estas fincas. La generación de empleo y sobre todo una seguridad alimentaria y nutricional como eje básico para vivir mejor. Desde Somoto, Madrid, les informa Germán Alfaro con cámara de Eliezer Ávila en Aquí Noticias. ¡Aquí noticias!